Bueno, Michelle Friedman es la secretaria de turismo del estado de Yucatán, uno de los estados más bonitos que hay en toda la república. ¿Y en el mundo? No lo sé, pero desde luego en México, se lo puedo asegurar secretaria, porque yo lo conozco desde que era un niño y a mí me enamoró. Yo tenía 10 años, la verdad, que fui a Yucatán, a Mérida, y me encantó, a mi padre le encantaba su estado y su ciudad. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contenta de venir a promover a Yucatán, que como dices, es uno de los destinos más bonitos que tenemos en el mundo, pero además siempre decimos que Yucatán es donde el mundo, como lo conocemos, comenzó. Hace 64 millones de años, en Yucatán es donde cayó este meteoro, que transformó el mundo y creó el mundo en el que vivimos. Así es que decimos que Yucatán es el origen de todo, es el origen de las nuevas experiencias, es el origen de la vida, es el origen de muchísimas cosas y sin duda el origen de la aventura de todos los que quieran venir a visitarnos. Yucatán es un destino clásico, contemporáneo y lleno de historia, miles de años de historia, millones de años de historia incluso, donde la cultura maya, la cultura europea, la cultura caribeña, criolla, incluso libanesa, se ha conjuntado en un destino fantástico con destinos coloniales, zonas arqueológicas, cenotes, selvas, reservas naturales, especies para el avistamiento, una gastronomía fantástica, hay muchísimo más que ofrecer. Bueno, hablando de gastronomía, señora secretaria, hay más de 300 platillos en Yucatán, por eso a veces cuando hablan de la comida española y la mexicana, se me ha dicho que la comida española es extraordinaria, pero la versatilidad que tiene la mexicana, especialmente por Yucatán, es inigualable, tienen ustedes miles de platillos. Definitivamente, hablamos de la gastronomía como un gran vehículo para entender la historia de Yucatán. Hablamos de ingredientes endémicos como el axiote, el chile habanero, la miel, la sal yucateca, que se cocinan con técnicas antiguas de los mayas, una cultura viva que existe entre nosotros y que es parte de nuestro día a día. Y por supuesto, con estas influencias europeas, comemos, por ejemplo, mucho queso holandés, tenemos mucho sincretismo de culturas mostrado en cada platillo. Y es cierto, tenemos más de 300 platillos, así como tenemos más de 365 experiencias. Hay una campaña llamada 365 días en Yucatán, en donde todos los días, sin falta, lanzamos una actividad nueva por descubrir en Yucatán. Insisto, es este destino clásico, renovado, que todos los días se está reinventando y mostrando algo nuevo. Mérida, señora secretaria, Michelle es una ciudad bellísima, de verdad. Pero últimamente está muy de moda. Muchos amigos míos que están en Ciudad de México, todo el mundo ha comprado casa o todo el mundo va a Mérida. Me imagino que entre otros motivos es por la seguridad, pero también por la belleza, la singularidad que tiene Mérida. ¿Es correcto? Yo creo que hay tres razones muy, muy grandes para visitar Yucatán y nuestra capital Mérida. Número uno, la seguridad. Yucatán es el destino más seguro de México y uno de los más seguros del mundo entero. Ahora también un referente en temas de bioseguridad. Hoy por hoy que es tan importante sentirse bioseguro en un destino. Número dos, tenemos una infraestructura de primer mundo. Conectividad, movilidad, servicios, hospitales, escuelas, centros comerciales, teatros, malecones. Tenemos una infraestructura de primer mundo. Y tercero, una oferta turística inigualable, auténtica, diversa. Tenemos turismo de sol y playa en unas playas paradisíacas de naturaleza y aventura. Bueno, progreso y más lejos. Y progreso se ha transformado de una forma impresionante. Hoy por hoy estamos recibiendo muchos más cruceros porque progreso está estrenando malecones, restaurantes, hoteles boutique, oferta turística. Y eso está atrayendo a muchas personas, no solamente de los cruceros, sino también visitantes que vía terrestre llegan a nuestra playa que está a solo 20 minutos de la capital. Todo esto que me cuenta usted, Michelle, para mí es muy familiar y me recuerda a tiempos pretéritos donde yo fui muy feliz en Yucatán. Se lo digo muy en serio. Todo el mundo es feliz en Yucatán. Así que si quieren ser felices hay que regresar al origen que es Yucatán. Dígame una cosa, comienzan ustedes una administración. ¿Cómo visualiza los próximos seis años? Bueno, nosotros nos vamos a la mitad de la administración. Estamos en nuestro cuarto año. Muy contentos. Han sido tres años llenos de retos. Pandemia, cambios de gobierno, cambios administrativos, un sinfín de retos. Pero Yucatán y nuestro gobernador Mauricio Vila se ha marcado como meta hacer del turismo un vehículo de prosperidad, de desarrollo y sobre todo de regeneración social. Es decir, el turismo como un vehículo de riqueza para todos los yucatecos. En un esquema de sostenibilidad hemos desarrollado producto turístico, hemos descentralizado las experiencias turísticas, hemos atraído mucha inversión. Somos hoy por hoy el tercer destino con más captación de inversión privada turística en todo el país. Y bueno, hemos crecido en todos nuestros indicadores turísticos y sobre todo lo hemos hecho frente a una gran pandemia en el estado de Yucatán. ¿Premisión, algo más que quieres agregar? Que nos tienen que visitar en Yucatán empiecen por visitar nuestro sitio web muy amigable yucatán.travel tan amigable como los yucatecos y se van a enamorar sin duda de nuestras seis regiones turísticas y van a decidir visitarnos. Vayan con suficiente tiempo y con suficiente hambre. Secretaria, muchísimas gracias. Muchas gracias Alberto. ¡Sigan viendo Turística TV!